El hipertiroidismo es una enfermedad en la cual existe un exceso de hormonas tiroides y este exceso produce un metabolismo acelerado. Se manifiesta como la presencia de sudoración, calor, temblor, palpitaciones o el corazón acelerado e incluso puede producir una arritmia. Es muy frecuente que produzca una baja de peso inexplicada e incluso solo la sensación de sentirse muy acelerado. En algunos casos puede ser una enfermedad grave, que son casos poco frecuentes pero pueden llegar a ser muy severos. En los adultos mayores, en cambio, es muy frecuente que podamos ver cuadros atípicos sin la presencia de estos síntomas clásicos y manifestarse solamente por una baja de peso, alteraciones del ánimo, como apatía, depresión, pérdida de memoria o demencia y es muy frecuente que sean diagnosticados como otras cosas o el diagnóstico pasado por alto. Es por eso que hay que estar atento a estos síntomas, sobre todo en este último grupo de adultos mayores y en caso de haber estos síntomas o pecharse la enfermedad, consultar oportunamente a un médico.